Amigos de Cusco en Portada, muy buenos días. Bienvenidos a esta otra gran transmisión de Cusco en Portada. Por su cuenta principal en el Facebook, iniciamos la transmisión el día de hoy con este gran saludo de parte de los estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Hoy, lunes 20, corresponde el saludo al Cusco milenario, a los estudiantes y a toda la gran familia de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Señoras y señores, estamos apreciando una danza chumbivilcana en estos instantes de parte de los estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Escuela Profesional de Ciencias Administrativas, Contables, Económica y Turismo de la Trecentenaria Casa de Estudios Superiores, en vivo y en directo desde el Ombligo del Mundo. ¡Gracias! 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 ¡Qué linda danza amigos de Cusco en portada desde la plaza de armas de nuestra tierra! Esta es la música de nuestra tierra, esta es la música del Cusco, amigos de Cusco, amigos del Perú, amigos del mundo entero que nos ven a través de la señal de Cusco en portada. Esta es la música de la capital histórica del Perú. Esta música es la música de Chumbivilcas, que el día de mañana cumple un año más de creación política. La provincia de Chumbivilcas mañana celebra un aniversario más. Así como provincias como Paruro, Quispicanche, Urubamba, Chumbivilcas también el día de mañana celebra un año más de creación política. Música y danza cusqueña. ¡Buen aplauso para la Escuela Profesional de Ciencias Administrativas con la danza! Ahora los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias Administrativas hacen su paso de saludo. ¡A nuestras autoridades y a nuestra tierra, el Cusco! ¡El aplauso para ello! ¡Muchas gracias, muchachos! ¡Muchas gracias, muchachos! ¡Muchas gracias, muchachos! Muy bien, la Escuela Profesional de Contabilidad, que nace en abril de 1941 como Instituto Superior de Ciencias Comerciales y es creada para formar contadores públicos a través de su trayectoria, ha dado nacimiento a dos carreras profesionales. Primero, economía y después administración de empresas, habiendo tenido una fructífera labor desde su creación. Con sus autoridades, el director de la Escuela Profesional, doctor Ortega Loaiza Julio Celso y el director del Departamento Académico, Barrón Vilches Luis Alberto. La plana docente, saluda a nuestras autoridades. La Escuela Profesional de Contabilidad, ahora nos presenta la danza Sarasay de Cusco. Danza de origen prehispánico que muestra la alegría de los pobladores de esta parte del mundo, en señal de agradecimiento a la Pachamama por la producción y florescencia de los productos agrícolas, además de ser tiempo de cortejar en la naturaleza, esto en el mes de febrero por la madurez que presentan los cultivos. En esta danza se manifiestan todos los usos y costumbres de la fertilidad y abundancia del hombre y la tierra. Con ustedes, la danza Sarasay de Cusco. Bien amigos de Cusco en Portada, Escuela Profesional de Contabilidad. La danza Sarasay, Sarascha es el término exacto que aparece publicado en el letrero de la Escuela Profesional. Sarascha, amigos de Cusco en Portada, Escuela Profesional de Contabilidad en vivo y en directo desde la Plaza de Armas de nuestra tierra. Este es el saludo de la Universidad Nacional de San Antonio Abás del Cusco al Cusco Imperial, al Cusco Inmortal, que este mes está en su mes jubilar. Escuela Profesional de Contabilidad. 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 ¡Gracias! 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 Escuela Profesional de Contabilidad, amigos de Cusco en Portada, la danza Zaharacha, en la Plaza de Armas de nuestra tierra, la capital histórica del Perú. Saludamos a todos nuestros seguidores que ya se conectan a la señal en vivo de Cusco en Portada, Julio César Pumacagua, Quispehuanca, Contabilidades, efectivamente, es la carrera o la Escuela Profesional de Contabilidad la que se presenta en estos instantes en la Plaza de Armas del Cusco. Chuyachancaray Sala, saludos desde Bulgaria, un gran abrazo a la distancia. Chuyachancaray, feliz día Cusco, efectivamente. Causachun Cusco, Causachun Yastanchis. David Almache Monroy, un saludo a mi querido Cusco y a mi querida Alma Mater, la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, con mucho orgullo. La Tricentenaria Casa de Estudios Superiores, una de las universidades más antiguas del continente, saludando al Josjo Inmortal en su mes jubilar en la Plaza de Armas de nuestra tierra. Termina la presentación la Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Ana Gaby Fernández Salas, los de ADMI, ya pasaron. Sí, ya pasaron. A la Escuela Profesional de Contabilidad con la Danza, Saras Chayay, el aplauso. Ahora, a la Delegación de Estudiantes también que saludan a nuestras autoridades y a nuestra tierra, el Cusco. Muy bien, muchas gracias a la Delegación de Estudiantes por su presencia, correctamente uniformados. Muchas gracias, muchachos. Ahora, presentamos a la Escuela Profesional de Economía. La Escuela Profesional de Economía está encabezada por el director de la escuela, el doctor Tito Livio Paredes Gordón. Creada en el año 1942, forma profesionales, científico, sociales. Analiza con capacidad de formular y comprobar hipótesis. Establece relaciones y modelos con variables socioeconómicas que permiten acercarse a la realidad social e interpretar los fenómenos económicos con el fin de derivarlas en propuestas políticas. La Escuela Profesional de Economía, durante el periodo de 1942 a 1972, funcionó como programa académico de economía, siendo integrante de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales. A partir del 27 de septiembre de 1972, funciona como programa académico de economía. Asimismo, el día 5 de julio de 1986, se crea la nueva Facultad de Economía. Ahora, nos presentan la danza Barayo Koshua. Danza costumbrista de carácter festivo y carnavalesco, originaria de las comunidades altoandinas del distrito de Ollantaytambo, como son Huillo, Patacancha, Kelcancha y Anamayo, que pertenecen a la provincia de Urubamba, departamento del Cusco. El comunero andino siempre recombinó los hechos de la antigüedad de tal manera, mujeres y varones organizan los juegos carnavalescos con la representación de autoridades comunales, como el alcalde Ovarayo, quien es el personaje central que da inicio de la festividad al grito de... ¡Koshua! Con ustedes, la danza Barayo Koshua. ¡Chaynata niñaikuna turaykuna! ¡Lyapan Barayo Kona! ¡Lyapan yahtanz kuna manta! ¡Hamurisha! ¡Kusco yahtanz yus! ¡Napay gurnin! ¡Taglay y kusonche! Bien, amigos de Cusco en portada, en consecuencia, Escuela Profesional de Economía. La Escuela Profesional de Economía saluda al Cusco Inmortal en este día maravilloso. Un día con sol radiante también el día de hoy, lunes 20, amigos. Transmisión en vivo y en directo de Cusco en portada. Economía de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. La danza que nos traen es una danza del Valle Sagrado de los Incas, la danza Barayoc. Veamos y escuchemos. Saludamos a nuestros seguidores. Ciliegina Zucherino, saludos para ti, Manuel Vivanco. Luis Villano Tárraga, saludos desde Roma. Un gran abrazo, Lucho Viñano. Ciliegina Zucherino, saludos desde Huancayo. Un gran abrazo y un gran saludo a la distancia para todos nuestros seguidores de Cusco en portada, a nivel nacional y en el extranjero. ¡Gracias! 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 Bien amigos de Cusco en Portada termina la presentación de los estudiantes de la Escuela Profesional de Economía. Economía. Escuela Profesional de Economía con la danza Barallo Cashua. Invitamos también a los estudiantes perfectamente ataviados para el saludo respectivo a nuestra tierra del Cusco y a nuestras autoridades. Queremos hacer un llamado, por favor, de servicio a la comunidad. Se ha extraviado la niña Melanie Choque. Hacemos el llamado a su mamá Claudia, por favor. La niña se encuentra aquí en el punto de transmisión. A la señora Claudia Champi, por favor, acérquese al punto de transmisión. de la escena de la escuela profesional de economía. Muchas gracias. ¡Gracias! Se ha hecho un gran esfuerzo para una escuela, coca y coca, con la escuela. ¡Gracias! 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 Muy bien! Y ahora, anunciamos la carrera profesional, la Escuela Profesional de Turismo. Encabezada por la directora de la escuela, doctora Felicia Elena Valer Lopera La directora del departamento académico, doctora Gloria Paulina Cardoso Moscoso La escuela profesional de turismo Tiene por finalidad la formación académica integral Lo que implica impartir conocimientos en las áreas teóricas, metodológicas, técnicas y prácticas Con un carácter de innovación científica y tecnológica La escuela profesional de turismo está orientada a formar profesionales Que permitan obtener una alta calificación para la creación, manejo y evaluación De las empresas hoteleras, agencias de viaje y turismo Así como impulsar el turismo rural comunitario y el desarrollo regional Ahí está la delegación de la escuela profesional de turismo Encabezada por sus autoridades La doctora Felicia Elena Valer Lopera Y la doctora Gloria Paulina Cardoso Moscoso Juntamente que la plana de docentes Muchas gracias y el aplauso para ellos Así es, ellos nos presentan la danza Cholo Corilazo Perteneciente al distrito de Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas Danza de las tierras maravillas de la provincia de Chumbivilcas Esta danza expresa el enamoramiento y el cortejo del gallardo Chumbivilcano Hacia su pareja Dando muestras de ello en sus pasos fuertes A través de su canto amoroso Manifiesta su vida y declaración de amor por conquistar a su pareja Aquí está Cholo Corilazo Bien amigos de Cusco importada Otra danza Chumbivilcana Cholo Corilazo De la provincia de Chumbivilcas Con la delegación de la escuela profesional de turismo De la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco Vamos a ver esta linda estampa costumbrista Chumbivilcana Cholo Corilazo Cholo Corilazo Cholo Corilazo Cholo Corilazo Cholo Corilazo ¡Gracias por ver! La Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco saludando de esta forma a nuestra tierra, el Josjo Inmortal. La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco se proyecta de esta forma en estos días, saludando a nuestra tierra. La Escuela Profesional de Turismo. Ahora la Delegación de Estudiantes. Presentamos a continuación ahora la carrera de Ecoturismo. ¡Gracias por ver! La Comunidad de Gran Popularidad de Carácter Carnavalesco. Originaria de la Comunidad de Zayllapata, Distrito de Colquepata, Provincia de Paucartambo, Departamento del Cusco. Esta costumbre o danza también es conocida con el nombre de Sargento Huacar Puyucuy. Palabra que proviene de dos vocablos quechuas. Huacar Garza y Puyucuy. Coronarse o adornarse. Estas palabras significarán coronarse con esta ave. Con ustedes, la Escuela Profesional de Ecoturismo de Quillabamba, con la danza. Escuela Profesional de Turismo, con la danza. Sargento Huacar Puyucuy. ¡Niaca y Piña! ¡Yachaca y Cuna! ¡Turismo Manta Pacha! ¡Y Chaca Colquepata Manta! ¡Pajuqueartamboyactamanta! ¡Que chariencaco! ¡Más chariencaco! ¡Que hay mona y tu suita! ¡Tus suri sonches! ¡Tus suri sonches! Amigos de Cusco en portada. Ecoturismo de la Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Nos presentan una danza, Pau Cartambina. En este gran saludo al Josjo Inmortal. Vamos a ver esta presentación de los estudiantes de la carrera profesional o la Escuela Profesional de Ecoturismo. Saludamos a nuestros seguidores, Gloria González Chávez. Un saludo muy especial para mi querida tierra cusqueña desde Valencia, España. Que Dios os bendiga por siempre. Un saludo para ti también, Gloria González. Un gran abrazo a la distancia. Aquí estamos, por supuesto, disfrutando de las costumbres de la capital histórica del Perú. María Vanessa Flores Cuno, me perdí. Toda la fiesta del Cusco, qué triste. Pero bueno, estamos transmitiendo. Estamos en vivo y en directo, amigos de Cusco en portada. Desde la misma plaza de armas de nuestra tierra. El Josjo Inmortal, que se viste de gala en su mes jubilar. Saludos, María Vanessa Flores. Que... 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 Música 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 Mira amigos de Cusco en Portada, la Escuela Profesional de Ecoturismo saluda al Cusco Inmortal en este día tan hermoso. Hoy lunes 20, 20 de junio, estamos a tan solo cuatro días, cuatro días del día central de la capital histórica del Perú. Saludamos a nuestros seguidores, nos preguntan si ya pasaron las ingenierías. Bueno, les comunicamos que solo pasó hasta el momento la carrera profesional o la escuela profesional de ingeniería civil. Saludos Carolina Letona, Alexandra Pilares Gispe, saludos desde Brasil. Música Muchas gracias a la escuela profesional de turismo. Música 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 Creada en el año 2.007, cuya formación profesional es la de licenciados en ecoturismo, sujeta a una currícula de estudios preliminar, al cual no ha sido reestructurada por razones de formación y reconocimiento de la carrera profesional de ecoturismo de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Ellos nos presentan la danza Otay Toshari Iria, Fiesta en el Río, danza originaria de la comunidad nativa de Tongoshiari, del distrito de Charati, provincia de la convención. Esta danza es ejecutada con tributo al río del Bajo Urbamba por ser este de vital importancia para ellos, pues es de ahí de donde extraen sus alimentos como peces y mariscos. Esta también le sirve como medio de transporte, es por ello que los varones extraen arcilla o barro del río para pasarse por todo el cuerpo, pues dicen ellos que así se sienten parte de él. Con ustedes, la danza Otay Toshari Iria, Fiesta en el Río. Yacay Piña, ecoturismo. Bien amigos, amigos de Cusco en portada, en consecuencia recién, recién estamos apreciando a ecoturismo de Quillabamba. Escuela profesional de ecoturismo de la sede Quillabamba, en la provincia de la convención. Vinieron desde la selva cusqueña a saludar al cosco inmortal en su mes jubilar. Estudiantes de la carrera profesional de ecoturismo desde la provincia de la convención. En ingenierías solo pasó la carrera profesional de ingeniería civil. Faltan las otras ingenierías, solo pasó hasta el momento ingeniería civil. El principio de la novela de Quillabamba, en el La danza de agrotomía 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 Ellos nos presentan la danza Llameritos de Chumbivilcas. Esta danza es interpretada por los pobladores de la zona que se dedican a la crianza de auquénidos, huacacocha y principalmente llamas. Mediante ellos realizan pagos a la pachamama y los apus, transporte de productos y aprovechan la lana de la llama para realizar vestimentas como chompas, chalinas, chullos y a su vez vender las lanas en el mercado y otros. El origen de la danza Llameritos de cantería data de tiempos muy remotos. Con ustedes la danza Llameritos de Chumbivilcas. Yusunchies! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Carolina Letona dice, las danzas eran bellísimas de Pitumarca. No, son bellísimas, Carolina. Son bellísimas las danzas de nuestra tierra. Saludos a nuestros seguidores, Lucelia Pecú. Saben si ya pasó economía, economía. Parece que no pasó todavía economía. En Chatluna, ¿cuándo bailarán de canchis? Ya viene, ya viene la delegación de canchis. Francisco Palomino, fabuloso, dice. Saludos para ti, Francisco Palomino. Un gran abrazo a la distancia. Transmisión en vivo y en directo de Cusco. En portada desde la Plaza de Armas. El ombligo del mundo con la bandera del Cusco, la bandera del Tahuantinsuyo, flameando solitaria en la Plaza de Armas. Saludos para ti, Francisco Palomino. Danza y Ameritos, originaria de la provincia de Chumbivilca. Doris Huacarpuma. Huacarpuma. Saludos a mi Cusco, querido. Estoy muy feliz de ser cusqueña. Un gran abrazo, Doris. Por supuesto, estamos orgullosos de haber nacido en esta milenaria tierra del Cusco. Octavio Tapara. Buena transmisión, amigos de Cusco en portada. Saludos desde Quispicanchi. Y hay mucha danza quispicanchina que también se presentan en estos saludos que organizan diferentes instituciones. Cusqueñas, la población cusqueña, para con nuestra tierra. Saludos y un gran abrazo, Octavio Tapara. Gracias, gracias por el saludo para Cusco en portada. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. 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 Bien amigos, termina la presentación de ciencias agrarias, agronomía de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco La escuela profesional de agronomía con la danza y ameritos de Chumbivilcas y ahora los estudiantes de la escuela profesional de agronomía con su saludo a nuestra tierra el Cusco Aplausos señoras y señores ciencias agronómicas agronomía muchas gracias sombreros en alto saluden a nuestra tierra el Cusco adelante muchachos Eso es, muy bien ahora la escuela profesional de zootecnia La carrera profesional de zootecnia funciona desde 1974 primeramente como programa académico y desde 1984 como carrera profesional de zootecnia de agronomía y zootecnia en la actualidad como escuela profesional de zootecnia de la facultad de ciencias agrarias el currículum de estudio comprende 10 semestres académicos con un total de 220 créditos Ellos nos presentan la danza Tarde Taurina danza costumbrita costumbrista de la provincia de Chumbivilcas donde el guapo Corilazo enfrenta un toro bravo en una plaza así desafiando la vida con la muerte con mucho coraje y valentía ágil y espontáneo donde un matrero con mucha bravura y furia embiste al poncho rojo color sangre del torero estas fiestas taurinas son amerizadas al son de Huacahuajra y clarines con ustedes la danza Tarde Taurina muy bien amigos de Cusco esta que se hace presente con muchísimas danzas en las diferentes escuelas profesionales de la Tricentenaria Casa de Estudios Superiores seguramente por por la hermosura de sus danzas Chumbivilcas es elegida para poder interpretar estas hermosas danzas Tarde Taurina amigos de Cusco en portada danza originaria de la provincia de Chumbivilcas en la escuela profesional de zootecnia de nuestra universidad nacional de San Antonio de Abad del Cusco para la provincia para la provincia para todo el avión róntalo mi pecho vengan a ser con la altura Tarde taurina, danza costumbrista de Chumbivilcas, amigos, hermosa danza cusqueña, hermosa interpretación cusqueña de parte de los estudiantes de la Escuela Profesional de Isotecnia de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Repetimos, Chumbivilcas mañana 21 de junio celebra un año más de creación política. La provincia de Chumbivilcas celebra 191 años de creación política y este tipo de danzas se ven todos los días, sin duda, en sus diferentes manifestaciones en la tierra de los jorilazos. Danza Chumbivilcana, danza de la tierra de los jorilazos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 ¡Tarde, Taurina! El tiempo cumplido, señores. Bandera roja. Muchísimas gracias. Ingeniería Azotécnica también presente con su saludo. En estos instantes a nuestra tierra, el Cusco, y a nuestras autoridades. El Círculo de Estudios, Investigación y Avances de la Escuela Profesional de Sotecnia. A continuación, presentamos a la Escuela Profesional de Ingeniería Forestal de Puerto Maldonado. ¡El aplauso de bienvenida! ¡Ellos, acompañados por sus autoridades, se hacen presentes en este día especial de saludo de nuestra tricentenario de nuestra tricentenaria Casa de Estudios, a nuestro Cusco inmortal. Y nos presentan esta bonita danza, ¡Fiesta Machiguenga! Mira amigos de Cusco en Portada, seguimos transmitiendo en vivo y en directo saludos a nuestros seguidores. Gabriela Aucahualpa Bobadilla, Nelly Laveriano, Janet Sequeiros, nos escribe desde Lima, la capital de la República. ¡Qué hermoso desde Lima! Muchos saludos para todos los cusqueños. Un saludo también para una cusqueña. Janet Sequeiros, desde la capital de la República. José Cristian Vivan Colivera, saludos a mi Cusco desde Italia. Gracias por ese saludo, José Cristian. Un gran abrazo hasta el continente europeo. Persiño Aucapuma, un saludo cusco querido. Carolina Letona, ¡oh, mucha ropa! Ahí están los danzantes. Vamos a ver la presentación que nos traen los estudiantes de Ingeniería Forestal desde Quillabamba, la provincia de la Convención. ¡Gracias! Corregimos Ingeniería Forestal, es de Puerto Maldonado. La danza que estamos viendo es desde Puerto Maldonado, no de Quillabamba. Es de Puerto Maldonado la danza que vemos en estos instantes, amigos de Cusco en portada. Puerto Maldonado, la filial de Puerto Maldonado de la Universidad Nacional de San Antonio de Valle del Cusco saludando al Cusco milenario. Puerto Maldonado, la filial de 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 Puerto ¡Suscríbete al canal! 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 de la ciudad de Quiñabamba, presente para su saludo a nuestra tierra, el Cusco. Y ahora presentamos la delegación de la Escuela Profesional de Medicina Seminaria, sede espinar de nuestra Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Bueno, Jessica, amigos de Cusco en Portada, estamos también transmitiendo en estos instantes para Cusco en Portada por Radio Universal. A nuestra compañera Jessica Basalar, muchas gracias, estamos en la Plaza de Armas de nuestra tierra viendo la participación de los estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Ya pasaron las delegaciones de Quiñabamba, pasó la delegación de Puerto Maldonado, pasaron varias delegaciones. Estamos en esta transmisión simultánea, tanto para Radio Universal, Cusco en Portada, Radio Universal 103.3, frecuencia modulada y también, por supuesto, para todos nuestros seguidores en nuestra cuenta del Facebook. Escuchemos algunas características de la siguiente danza que se presenta. Bien, amigos de Cusco en Portada, estamos en la Plaza de Armas transmitiendo en vivo y en directo en esta señal simultánea para nuestros seguidores en el Facebook, en Cusco en Portada y también para Radio Universal 103.3, frecuencia modulada y 1150 amplitud modulada. Estamos viendo la delegación de Medicina Veterinaria, la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria, delegación número 18 de la sede de la provincia de Espinar, presente en la Plaza de Armas del Cusco, saludando al Cusco inmortal, al Cusco milenario en su mes jubilar. Increíblemente faltan apenas tres días, cuatro días para poder celebrar el Día del Cusco, la Fiesta del Sol, el Día del Interraimi. Sin duda, ya todo va quedando listo para poder festejar el Día Central de nuestra tierra. El día 22, el saludo de provincias, el día 23, el saludo de las instituciones aquí en la Plaza de Armas. También estaremos, por supuesto, transmitiendo en vivo y en directo para todos nuestros oyentes, para nuestros televidentes y seguidores en redes sociales. Jessica, este es un primer despacho, retornamos contigo a Estudios Centrales.